Así que vamos a continuar por aquí No llegamos aún ahora Perfecto, entonces avisa cuando es Seguro que me da tiempo igual Bueno, aunque estoy avanzando un poquito lento Pero seguro que me da tiempo Ahora bien, yo recuerdo que por aquí Y creo que lo voy a hacer en el mismo orden Que hice la serie original Aquí creo que había dos caminos El de la izquierda, que me parece que es por donde tenemos que ir Que está el... O por la derecha, no recuerdo exactamente que había Pero se nos desbloqueaba Una cosa Espera, edita todo eso porque la gente Igual... Por la derecha que es por donde yo fui En mi primera serie Y voy a ir por la derecha Que se supone que creo que No hay que ir por ahí Porque es primero lo de la izquierda, lo que sea Porque lo he editado Lo he editado, nadie sabe nada O sea, en teoría Yo recuerdo que había que ir por la izquierda primero Bueno, a ver Nadie te dice por donde te has querido Tú puedes ir a donde te salen los huevos Pero por la izquierda Era más fácil Que yo recuerde que por la derecha Así que voy a ir por la derecha Porque es como lo hice La otra vez Y me costó bastante Cierta cosa que había por ahí Así que voy a seguir avanzando A ver, a ver, a ver Vale, cojonudo Así que vamos a seguir avanzando Voy a seguir investigando todo Y... Bueno, no todo al 100% Mierda, me he equivocado No todo al 100% Voy a avanzar un poquito más rápido esta vez Porque quiero llegar al siguiente bot rápidamente Así que esta zona Nota mental Esta zona investiga la más en profundidad Más adelante Porque ahora mismo Solo voy a hablar con Que aquí sé que había alguien Solo voy a hablar con la persona Que esté aquí Oh, what the fuck No me ha visto Pero el del fondo sí que me ha visto Casi Está, está mosqueado Ah, creo que en el primer piso Había alguien por aquí Mierda ¿Juraría? Vale, esto sí que lo vamos a leer Porque es nuevo Esfera Mibu de riquezas Una esfera Mibu llena del agua del manantial Imbuida de una bendición de riquezas Si se revienta en esta esfera dorada Y se reza Aqueles a quienes salpiquen el agua Recibirán más dinero durante un tiempo Mibu significa vida acuática O vida nacida del agua Los asesina consideran que La propia agua del manantial Es digna de adoración Y me ha visto Todo el mundo Incluidos a arcabuceros ¿Con qué? Se me había olvidado con qué Botón se ha llevado Un solo golpe de arcabuz Me mata Así que Vas a intentar perder el agro Voy a intentar Investigar todo Todo lo que me faltaba Y la persona El NPC con el que yo quería hablar Parece que no estaba ahí Pero yo juraría Que sí que tenía que estar Y estoy viendo un grandote Con martillo Así que bueno Yo me voy a ir Para la derecha A ver A ver A ver Guay Inglés Inglés Super easy Yo me voy a ir Para la derecha Y lo de la izquierda Ya veremos En otro momento Monedero ligero Importante también Este objeto Un monedero Con una pequeña cantidad De zen Puede usarse Para obtener Los zen Que hay dentro Tiene buen peso O sea que Bueno Los zen de este monedero No se pierden al morir Eso es lo importante O sea Vamos a acumular Estos monederos No los voy a utilizar Porque en el momento En el que necesite zen Si estoy muriendo mucho Pues tenemos Los monederos Que no se pierden Al morir Vale Ahora bien Yo quiero Pasar rápidamente Hasta el siguiente boss Así que Creo que me voy a saltar Los enemigos de esta zona Creo que me voy a saltar Los enemigos de esta zona Salvo los que Estén F Se me había olvidado Que solo me queda Un toque de vida Salvo los que estén En mi camino Iba a decir Vamos a esperar A que se dé la vuelta No se da la vuelta De hecho se acercan más F Pues nada Que le follen Y me están tirando Mierda ¿A dónde cojones Puedo? Vale Está aquí Vale ¿A dónde quiero yo ir? Aquí estoy volviendo Pero si voy hasta arriba De aquí Quizá pueda pasar Tengo que Tengo que ver Hacia Igual Me estoy equivocando Con lo de los dos caminos Porque no veo que esto Continúe para la derecha Quizá era un poquito Más adelante Por el otro lado Así que Creo que Mi mejor opción Va a ser Están tirando Mierda Por ahí Vale Me han redescubierto Voy a pasar corriendo Me ha pasado corriendo Que flipas Y sí que estaba El NPC Sí que estaba El NPC Con esta tía Quería yo hablar No he perdido No he perdido el agro Uff Debería limpiar Porque hay arcabutters Que me van a empezar A disparar What the fuck Hostias Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos El que iba a matar Por la espalda Yo creo que voy a hacer El diálogo Y a tomar por culo A no ser que me tiren Algo desde abajo Creo que me da tiempo Oh, él es tú Y no supe Ahí vemos que es Ciega O casi No, es ciega Podemos decir la verdad O callarnos Ahm Mierda Ahm Vamos a callarnos Se han venido Todas las oligas Acá está todo La espalda Siempre se ha tenido En nuestro modo delicado Y tanto Y tanto En la vida Real yo Ah, lo que iba Por algún motivo No viene Así que por favor Porque no pueden Toma esta campanilla Si nos callamos Cree que somos Su hijo Y es una putada Pero bueno Es un amolito Que hice para el joven amo Ofreceslo a Buda Para que vele por él Vamos a ver Osonay Ocure Campana protectora Del joven señor Campana protectora Recibida de una anciana Como ofrenda para Buda Las campanas protectoras Cuidan de sus portadoras Gracias a la protección divina De Buda Si alguien se encuentra En posesión de la campana De otros Una cortesía Ofrecerla a Buda De su parte El escultor del templo Desolado Puede aconsejarte Sobre cómo ofrecerla No recuerdo para qué Servía esto Ya para la gente Que venga nueva Y demás Nunca me pasa el juego Así que Ya volveré Y ya veré Cómo Cómo está Vale Ha sido así Templo en ruinas En el que está El escultor Campana Seguro que Buda Está allí Ok Lo haremos más adelante Ahora bien Yo lo que quiero es Salir vivo de aquí Y a poder ser Llegar al siguiente Ídolo de escultor Así que Casi la palmo Ah claro Por eso no estaba La vieja aquí Porque me había confundido De casa Me había ido a otro sitio Dime que puedo saltar Ahí se es Vale Y ahora Vale Es aquí donde había Dos caminos Derecha e izquierda Y en la bifurcación Porque me quiere sonar Un montón O aquí estoy volviendo Hacia donde estaba Donde estaba el No sé Aquí están los dos caminos Creo Espera Se ha muerto El susto What Está de pie Y se ha muerto El solo ¿Qué cojones? Su puta madre Vale Me acaban de pillar Así que Esto es volver Hacia atrás Por lo que estoy viendo Así que simplemente Voy a Voy a ir tirando Necesito un puto enganche Necesito un puto enganche Vale Gracias Dime que llego con un No He saltado para Para engancharme al otro Pero Aparezco muerto What the fuck No me jodas Necesito un puto enganche F Ahora sí que aparezco muerto Voy a esperar a que ¿Era mi segunda muerte? Era mi segunda muerte Buah Da igual Se nota que estoy Desentrado Esto O sea Llevo sin jugar Que flipas Bestes A la bestia le dan miedo Los ruidos fuertes Información importante No me ha dado tiempo A leer esto Por suerte No tengo que hacer Gran cosa Porque estaba aquí al lado Pero F Y el boss Seguirá muerto Porque es un puto boss Y los bosses Pues se mueren para siempre De hecho Ya he llegado A donde estaba muerto Lo malo es que pierdo Zen y experiencia Es lo que me jode Pero bueno A ver Entonces Ahora que tengo Resteados todos los enemigos Sé que no puedo Hacer lo que Yo Recordaba Mal recordaba Así que simplemente Voy a continuar Por aquí Lo único que quiero Llegar desde Aquí Y no Veía para engancharme Así que quizás Se llega desde Hostia El sigilo No es lo mío Nunca fue lo mío El sigilo El sigilo Nunca fue lo puto mío Es que se ha muerto Porque es lo mío O sea Ah vale Em Pensaba pelear Contra estos Pero Pero no os recomiendo Cuando me están tirando Cañonazos Desde El hijo puta Este Así que Ahí estamos Y creo que este Tropeaba algo Interes What the fuck Antídoto en polvo Un potente antídoto Elaborado por el clan Del valle sumergido Curra la anomalía Veneno Y aumenta temporalmente La resistencia al mismo En el valle sumergido Hay depósitos de magnetita Pero el lugar Es muy tóxico El antídoto En polvo Es esencial Para quien intente Extraer el mineral Vale Intentaré acordarme De eso Pero ni de coña Pólvora negra Granos negros Es un antídoto No tenemos Granos negros Que forman la base De la pólvora Se usa para instalar Mejoras de la herramienta De prótesis Incluyendo las de naturaleza Explosiva u oculta Hasta la pólvora Más mundana Tiene multitud de aplicaciones Ahora bien Yo recuerdo Claramente Que si continúo por aquí Voy a la otra zona Que no fui Aquella vez O sea Creo que Cuando llegué a la intersección Intersección que no había Porque no había otro camino Creo que Si que Estaba en lo cierto En que había dos caminos Solo que ahora No lo vi Y ahora estoy yendo A donde si que debería ir Pero no quería ir Me ha explicado O sea No me ha explicado bien Pero es confuso Supongo Voy a continuar un poco más Si veo que por aquí No es a donde yo quería llegar Investigaría un poquito más atrás Esto va a estar Obviamente cerrando Así que vamos a ir por arriba Y desde aquí Eso se ve peligroso No recuerdo que mierda es Bueno Definitivamente Yo lo que quiero es ir a Primero a ese ídolo de escultor Pero Quiero ir a la otra zona Que Ah es un Era una puta gallina esto Que cojones Era una puta gallina Yo Yo creía que era un puto monstruo O algo Ni me acuerdo Efe Yo creía que iba a haber Un enganche Para subir ahí Vale Vamos Voy a intentar Engancharme en algún Coso Porque Necesito Pillar el puto ídolo de escultor Más pronto que tarde No tengo para engancharme Pero desde aquí puedo Dar doble salto Ahí estamos Vale Desbloqueamos otro teletransporte Y Creo que ahora Si que voy a ir Al Templo Al templo Porque quiero comprobar Una cosa Quiero comprobar Una cosa Mejora física Se han bloqueado la opción De mejorar Atributos físicos En el menú de ídolos Del escultor Aquí puede gastar Cuatro cuentas de oración Para crear un collar de oración Lo que nos habían dicho La cuenta de oración Que nos habían dado Antes con el boss Pues se juntaba Cuatro Pues eso Que aumentará la totalidad Y postura máximas De forma permanente Vamos a descansar Y vamos a viajar Al templo Para ver si puedo hacer Cierta cosa Así que Vamos al templo de ese lado Así que Vamos a ver Vamos a hablar con Emma Porque tenemos una semilla El calabaza ¿No estáis algo distinto? Me encanta la voz De esta tía Por cierto De hecho Morí Vale vamos a ver esto Y luego hablo Llegó hasta a mí La voz del descendiente Celestia Y de repente Regresa a la vida Como solo he muerto Una vez Bueno ahora dos Así que habéis muerto Pero seguís viviendo Ahora Eso significa que existe un vínculo con la resurrección Lo del acervo del dragón Lo del acervo del dragón Del descendiente celestial El dragón del descendiente celestial Aquí con el poder de la resurrección Vuelven a la vida después de morir Es la excusa de este juego Para el ruin Siempre Imposible Imposible Sí Es algo muy extraño Sin embargo Está ocurriendo aquí y ahora Avisadme si empecéis a notar Otros cambios Dudo que el poder de la resurrección Venga sin pagar un precio Vale Vamos a estar atentos a eso Me estoy empezando a ahogar Y si solo llevo dos horas y cuarenta minutos Me quedan cinco horas de stream No sé cómo voy a aguantar Me alegra que estéis aquí Maese lobo Vale Entregamos semillas de calabaza Que hemos conseguido en el boss Y aumentamos los usos De nuestra De nuestra Puta calabaza Así que Consumir ¿Son las semillas de calabaza? Sí Ponerla aquí Ok Plantad la semilla en la calabaza Ahora Vuestra calabaza albergará Más agua medicinal Y tendremos dos usos Aumentar el máximo de usos De la calabaza curativa Tengo que aprender a hacer streams Y estaba hablando todo el rato Porque soy inhumano ¿Qué me dice medicina tan extraña? ¿Os lo parece? No me ofende Bueno Tampoco Extraño es O sea Sus efectos son importantes No sé si es extraña o no Eso es lo que me enseñó Lo que Lo que enseñó ¿Qué? Eso está mal puesto A mi maestro Tráeme las semillas de calabaza Que encontré Seguro que puedo aumentar Aún más La capacidad de vuestra calabaza Ok Vamos a ver si tiene alguna Información más Aún no lo he comprendido del todo Pero A la parte de vuestro cuerpo Ya no se rige por las normas De nuestro mundo Me dice a verme Si notáis algo preocupante Lo vamos a dejar ahí ¿Eh? ¿Habéis escuchado un tañido? Habrá sido esta campana Por eso he vuelto Por eso quería volver Me dijeron que se la ofrecíse a Buda ¿Tiene algún significado especial para vos? Por esto he vuelto por la campana Si es así Hablad con el escultor Esto es un experto En lo referente a Buda Vale Ahora Ya me queda claro ¿Cuál es esa intersección Que yo pillé en mi otra serie? Y aquí no estaba viendo No era una intersección de caminos Era ¿Cómo decirlo? Una opción Que quizá Deberíamos tomar más adelante En el juego Y yo tomé antes de lo que Quizá debería haberla tomado Y lo voy a volver a repetir Porque quiero sufrir Me gusta Vas a hablar con el escultor Y nos va a comentar Acerca de la campanilla Recordad que lo que hemos hecho Es ir a los alrededores de Asina Hablamos con la vieja Que nos había confundido con su hijo Y nos da la campanilla Y esa campanilla Es la que Hace diferir El camino Al que yo debería ir Del que voy a tomar Ahora Encontré una Herramienta Sinobi También Se me había olvidado Ya te dije Ya te dije que la prótesis De tu brazo Era un golpillo Al añadir la herramienta Sinobi La prótesis Podrás cambiar su forma Escudo robusto Reduce los estillas Enemigos rápidos Acaba con ellos Desde la distancia Cuanto más dispositivos tengas Más manera saldrá De matar a tus enemigos Siempre hay un método Adecuado para acabar con ellos Esto nos va a dar Una jugabilidad Interesante Nos va a dar muchas opciones Y aquí ya habéis visto Que ya tenemos opciones De por sí Podemos matar a los enemigos Con sigilo Podemos esquivar Podemos hacerle sparrings Podemos Contratecar Jugar con la postura Y demás Además vamos a tener Herramientas Podemos tener Leccionizada a la cara Y que los deje ciegos Y demás Podemos utilizar objetos Para distraerlos Y matarles con la espalda En cuanto a jugabilidad Nos da libertad Para hacer bastantes cosas Y eso Es de agradecer en un juego Dar prótesis De Sinobi Equipar herramienta nueva Así que le damos el brazo Y nos pone Ahí estará herramientas de prótesis Las herramientas Sinobi Normales que encuentras Por el mundo Se pueden adaptar Para la prótesis de Sinobi En el menudo de ajuste De herramientas de prótesis O sea aquí Shuriken cargado Herramienta de prótesis Consistente en una rueda De shuriken Equipada en la herramienta De prótesis Cuesta emblemas espirituales Eso es importante Nosotros no vamos A recargar La herramienta De shurikens Con shurikens Sino que digamos Que la moneda Que nos permite Recargar eso Van a ser las Los emblemas espirituales Que hasta ahora No hemos hablado De ellos creo Así que lo vamos a ver Un poquito más adelante Puedes tirar de un shuriken Cargado en la rueda Y lanzarlo al objetivo Con un solo movimiento De añadir la vitalidad Y la postura Particularmente a los enemigos Que tengan tendencia A saltar Eso es una muy buena pista Y pone ahí Que se usa con la Y O sea que puta hora Shuriken cargado Crear Y para equiparlo Creo que Ahí nos está Metiendo Todo Todo el destornillador En el brazo En posición Y ahora creo que En el yodo escultor Podemos equiparlo Vamos a hablar con él También Da igual lo que haga Mis budas siempre son Encarnación de la ira Tal es el destino De quienes cargan Con una deuda Kármica Lo entenderás Cuando entres A tallar uno Algún día Todos estos budas Son los que Él talla Porque tiene Como Que retribuir Por algo Que hizo en su pasado O algo así Dijo Y el único Que notó Yo él Es este Que estábamos viendo Ahí al fondo Que nos dijo Noto que es este Y este No es de los míos Así que bueno Todo esto Ya se lo preguntamos Nada nuevo Si quieres darle Más formas A ese colmillo Tienes que buscar Más herramientas Este colmillo Ya no tiene Marce atrás Lo mínimo que puede hacer Es recargarte el brazo Herramientas de prótesis Las herramientas de prótesis Son dispositivos sin obvio Adaptados a la prótesis De sin obvio Puedes ponerse en el menú De equipo Que es lo que iba a hacer ahora Y usarlas Consume Emblemas espirituales O sea Todas las herramientas Sin obvio Consumen estos Emblemas espirituales Que de hecho Acabo de recordar Que los tenemos Abajo a la derecha Donde está la calabaza Ahí a Ahí a la derecha Del todo Donde está la calabaza Un cuadro negro Y otra cosa Que parece una cruz Que pone un cero Esos son los Emblemas espirituales No recuerdo Como se rellenaban Los hablamos más adelante Así que vamos a ir A equipo Vale, sí Tu puta madre Donde se equipaban Las cosas Herramientas de prótesis Aquí Surikén cargado Y se utilizaba Con triángulo Ahí lo vemos Ahí tenemos La herramienta ya Equipada Joder Con la puta cámara Equipada en el cuadrado Que antes era negro Y está en rojo Porque no tenemos Emblemas espirituales Para utilizar los surikens Ahora bien Tenemos lo de la campanilla Y yo sé que A ver si hablando otra vez Con él me lo dice Bien Puedo oír el repique De una campana Y ha dicho Chinchín Pero Me referís a esta vieja campana Una anciana me pidió Que se me ofreciera Buda Estoy hablando Conciertas ¿Esa campana La habíais visto antes? No, nunca la había visto Parece que la campana No está de acuerdo Se supone que No lo ha pasado Creo que estaré intentando Decirte algo Entrégala como una ofrenda El Buda de la cara amable Junto a la pared No es como los que hago yo Justo lo que había dicho yo antes No tallarán las manos Del auténtico escultor Ok Ya hablaremos pues Te daré cobijo Cuando lo necesites Este nos salvó De hecho cuando nos cortaron el brazo Vale Vamos a ir A ofrecer la campanilla Y vamos a Complicarnos la vida bastante Vamos a complicar la vida bastante Vamos a ver Contra Meo close No No You Quien 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 Tiene que despertar un recuerdo del pasado. Hace tres años Y ahora bien O sea Ahora bien Yo podía continuar avanzando Ir normal y demás Pero obviamente estamos haciendo algo ¿Cómo decirlo? Algo adicional, algo que quizá Que quizá no tocaba ahora, digamos ¿No? Algo adicional